bueno aquí vamos a la prueba del autocross y esto es quizá una mejor oportunidad de apreciar lo que puede hacer el auto porque no tenemos ninguno ningún otro auto de frente nuestro y vamos a poder utilizar el sistema de launch control vamos a poder apreciar el sistema el auto que tiene la suspensión magnética este no es este no la tiene así que vamos a ver la diferencia entre los dos sistemas aquí están todos los sistemas funcionando el ABS la suspensión la tracción bueno ahora estamos en el modelo que tiene el sistema de suspensión magnética y debemos sentir una sustancial diferencia al tomar las curvas al frenar bruscamente en todas las maniobras aquí en este sistema de autocross así que vamos aquí con el launch control y y y y y y y y y Wow, tremenda diferencia con este sistema de suspensión magnética y a diferencia de la pista aquí sí pudimos en realidad explorar un poco más lo que es este Corvette